Jiren y Hit, finalmente se enfrentan, luego del pulmetazo que Jiren recibiera de Hit cuando este estaba desprevenido, empieza una lucha espectacular entre los dos seres más poderosos, tanto del universo 11, como del universo 6 correspondientemente. Hit empieza usando su salto temporal, además de hacer que los golpes de Jiren no den en el blanco, creando espejismos en la zona de batalla. Aún así, Jiren logra tocerle los brazos y darle algunos varios golpes al asesino legendario del universo 6. Hit tiene la habilidad de crear un espacio distinto, en el que solo él controla en que momento aparecer, además de que puede dejar copias de él en diferentes lados. Sin embargo, Jiren fácilmente logra descifrar por donde vendrán los ataques de Hit. Pados se impresiona del poder de Jiren, afirmando que es monstruoso, además de que ninguno de los golpes de Hit logra dar en el blanco. No obstante, lo más importante viene a continuación, Pados nos revela lo que estuvimos pensando, Jiren puede predecir los movimientos, algo así como ver el futuro, pero no exactamente. Se puede notar, que no importa por donde atacase Hit, Jiren siempre estaba un paso delante de él, así que esta teoría estaría confirmada en parte. Todos se preguntan, el por qué Hit sigue usando el salto temporal, si es que no tiene ningún efecto sobre el marcianito, ante esto, Goku menciona que Hit obviamente debe tener un plan con el que pueda acabar con Jiren. Hit golpea a Jiren, diciéndole que ese golpe lo encadenará en una prisión temporal, la cual hace que Jiren no pueda moverse por unos segundos, digo esto porque luego de un rato Jiren puede lograr moverse con normalidad. Ante esto Jiren ordena a Kjave, Caulifla y Kale, ir hacia los demás participantes que estén a su nivel, además de que dice tener la situación bajo control. Luego veríamos que no es así. Lamentablemente Jiren logra moverse, poco a poco se acerca a Hit, ante esto, él forma un poder con la mano capaz de derrotar a Jiren si llega a tocarlo, pero este se defiende solo con su mirada, creando una especie de barrera, impidiendo así, que Hit pueda acertarle un golpe con esa técnica. Hit se desespera y empieza a tratar de golpearlo, al no lograrlo, Jiren lo golpea y manda por los aires, Hit tratar de mantener el equilibrio volviéndose a parar. Pero Jiren al igual que lo hizo con Kale, le lanza una energía color roja, y con la palma de la mano señalándola, y sus ojos mirando hacia ella, hace que haga una gran explosión por los aires. Como consecuencia, Hit sale volando fuera de la plataforma y queda eliminado. Aquí empieza mi teoría, cabe acotar que no creo que Hit esté eliminado. La reacción de Champa al principio fue de exaltación y luego fue dudosa, como si Hit no estuviera aún eliminado y estuviese escondiéndose en algún lado. Esta actitud de Champa me hizo acordar a la de Frecer, al momento de traicionar a Frost. Quizás esté escondido en algún espacio que no sea la realidad actual, algo así como el poder de Obito en Naruto Shippuden, que le permitía estar en otros espacios sin que nadie sintiera su chakra, en este caso el ki que posee Hit. Además de que solo Daishinkan dijo que estaba eliminado Hit, en cambio Zeno-sama no lo eliminó en la Dios Pad, así que quizás es una forma de hacer las cosas más interesantes, ya que Daishinkan no tendría, por qué revelar la ubicación verdadera de Hit. Espero que sea así, además de que uno de los editores más importantes de Dragon Ball Super nos spoile o que Vegeta y Hit se enfrentarían en uno de los capítulos hasta el 115. ¿Ustedes qué opinan? Akira Toriyama nos ha troleado tanto que ya no sé en qué creer. Akira Toriyama nos ha troleado tanto que ya no sé en qué creer.